Sé que el amor no entiende si no es de dos Y es que mi corazón no entendía el peso de la relación Sabe que la historia acabó siendo presa de la tentación Y es que ese cuerpo decía No te dejo de pensar, no te lo voy a negar Porque sabes que de ti todo me gusta Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!